Justamente esa parte es la que quería comentar con Angélica, que está en Estados Unidos, que ella fue testigo electoral y fue también jurado. Quería que nos comentara, porque aquí hay muchísima gente, por ejemplo yo, yo quiero, nunca he votado al igual que Angie, me arrepiento muchísimo de haber sido tan apática a la realidad colombiana, pero ahora estoy de frente a mi país. Entonces, quiero ser jurado y quiero que Angélica nos cuente cómo podemos hacer para jugar cualquiera de estos dos papeles. Angélica. Hay que entender que son dos figuras distintas, ser jurado de votación y testigo electoral. Los jurados de votación se supone que son listados que se recopilan de entidades públicas y privadas, y también de los movimientos o partidos políticos, listados de personas, los presentan a la registraduría en un tiempo determinado, y la registraduría con esos software que, uno de los software que mencionaba Luis, hacen, se supone que un sorteo, y de allí distribuyen a las personas, pues, en cada lugar, supuestamente favoreciendo la combinación de estos jurados, o sea, que no se generen mesas de jurados homogéneas, como se llamaría, es decir, que no haya una sola mesa con solo jurados de un solo partido político o de un movimiento político. La idea es que no sea así. La idea es que no sea así. ¿Y la práctica? En la práctica no es, o por lo menos en el 2018, lo que yo vi aquí, en un punto de votación de New Jersey en Estados Unidos, las mesas eran homogéneas, o sea, eran del mismo partido político que favorecía al candidato Duque, cuidándonos y no, pues, haciendo el conteo de mesa y haciéndose cargo de las actas que hay que, pues, firmar y que son una gran responsabilidad, ¿no? Y los testigos, los testigos ya son personas que van a funcionar como observadores, ¿no? Son personas que asignan las agrupaciones políticas y tienen derecho a ejercer esa vigilancia, ¿no? En estos procesos de votación. También hay que saber que hay testigos en los escrutinios, ¿no? Es que acá hay dos conceptos importantes, el concepto del preconteo y el concepto de escrutinio, ¿sí? Son distintos. Lo que decía Luis es cierto, la gente, o nos quedamos con los resultados del preconteo. El preconteo es lo que se hace ahí con los jurados, con los testigos, en el momento en la mesa, se guardan las actas y se envían. Eso es el preconteo. Los escrutinios es cuando esta información llega a un punto de votación, ¿sí? Y hay jueces, jueces, abogados que hacen la recopilación de datos en una segunda instancia y esos son los votos que son vinculantes, o sea, los que cuentan, ¿sí? O sea, los que se aprueban ya, los definitivos. O sea, que el preconteo y el escrutinio, en principio, tendrían que cuadrar. Claro, totalmente. Entonces, en el preconteo hay testigos electorales y en el escrutinio también hay testigos escrutadores. O sea, la cosa es más compleja de lo que creemos, ¿no? Vale. Y si por lo menos, si yo quiero ser testigo electoral. Para ser testigo electoral, tenemos que inscribirnos en donde nuestro movimiento político o partido político nos asigne, ¿sí? Bueno, en el caso de Colombia Humana, pues están las páginas Voluntarios por Petro o la página directa de ColombiaHumana.co. Y hay otra página también de Pacto Histórico, la página www.pactohistorico.com, si no estoy mal. Ahorita lo podemos revisar. Pero digamos que a disposición de estos, de los alternativos, están estas tres páginas para ya inscribirse como testigo electoral. Y hay que hacerlo. ¿Testigo electoral de la Colombia Humana o del Pacto Histórico? Exactamente. Mientras que por el lado de ser jurado, también lo pueden hacer a través, o sea, también se puede presentar a través de tu partido político, porque el partido le manda una lista a los consulados, lo envía, especialmente en los consulados. ¿Qué ocurre con las votaciones en el exterior? Las votaciones en el exterior, a diferencia de las votaciones en Colombia, son los siete días de la semana. De lunes a sábado son en las sedes consulares y el domingo es una sede aparte, que puede ser un parque, un coliseo o donde se esté escogiendo. Entonces, en la parte de los testigos electorales, es el mismo partido el que le tiene que decir a los consulados, estas personas van a ir el lunes, martes, miércoles o jueves, viernes, exactamente. Exactamente. Y por la parte de los jurados, que también puede hacerse a través de los partidos, hace pues el mismo ejercicio. Ahora, si yo, yo, que no pertenezco a ningún partido, que quiero hacer mi activismo, pero de forma independiente, sin pertenecer a un partido, también me puedo apuntar a ser jurado. Y esto es directamente con el consulado. A nivel del exterior, sí. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia es obligatorio, o sea, en Colombia hacen la balotita y sale la persona y tiene que ir el día de las elecciones. Ese ejercicio no puede ser aplicado a los colombianos en el exterior porque es una semana, porque están lejos de la sede consulada, etc. Entonces, en el caso de los colombianos en el exterior, es más voluntario. Angélica, digamos, una persona que vaya a votar y no le hayan actualizado el censo electoral. En este caso, ¿qué hace esa persona? Bueno, pues en la experiencia del 2018, la figura que usaban acá en el punto de votación era que si una persona tenía algún problema, es decir, aparecía en la lista y llegaba y había algún problema de no votar, pero se comprobaba que si estaba inscrita en el lugar, tenían que darle un documento que es como un E-12, en donde les permitían, es el formato E-12, que les permite, les da como un permiso para ejercer su derecho al voto. Acá la pregunta es, ¿hasta qué punto funcionarios consulares o delegados de la registraduría abusan del uso de ese documento? Y si quieres, pues, puedo entrar ya como hablar sobre lo que vi específicamente en el punto de votación. Entonces, ¿qué pasó? En primera vuelta, yo llegué como testigo electoral, era la primera vez que yo cumplía este ejercicio, y me asignaron una mesa, o sea, el movimiento me mandó mi credencial y me dijo, bueno, usted tiene que cuidar estas, estas, estas mesas. Como no se consiguieron testigos por mesa, a mí me tocó cuidar cuatro mesas, más o menos. Entonces, desde muy temprano, bueno, yo llegué y ya había gente instalada. Ya habían personas instaladas en las ocho mesas, habían en este punto de votación. Comenzó la jornada muy a las ocho de la mañana. Digamos que ya cuando uno empieza a estudiar y a capacitarse como testigo, pues uno ya empieza a ver detalles de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegar y que la urna ya esté cerrada, que no te hayan permitido ver que la urna esté vacía, que no tenga nada, ningún trasfondo, eso no sucedió en primera vuelta. Cuando yo llegué ya estaban selladas con una cinta plástica transparente, ¿sí? Y lo que ellos decían es que, bueno, no decían, yo lo vi porque pues yo estaba como nueva, ¿no? Entonces, muy sobre las ocho de la mañana lo que hicieron fue poner la cinta que va arriba y que va firmada por los jurados, ¿sí? Es una cinta que está dentro del kit electoral y la pusieron. Cosa que me sorprendió es que esto lo hicieron muy sobre el tiempo. O sea, si los jurados ya estaban instalados, se supone que la instalación de la mesa ya debe estar lista a las siete y treinta de la mañana. Cosa que si la gente llega a las ocho en punto, ya esté organizada. Se puede entender que esto no se dé porque no lleguen los jurados a tiempo, pero en ese momento sí estaban ya todos los jurados. Entonces, ¿qué vi yo? Que a ellos les funciona el caos, ¿sí? Entonces, si hay caos en la mesa, entonces es como que tú te descolocas, no te das cuenta, y se genera, por ejemplo, una técnica de fraude electoral que se llama el embarazo de urna. ¿Qué es el embarazo de urna? Que, pues, indiscriminadamente se meten tarjetones a la urna, ¿no? Y créanme que uno cuando hace este ejercicio como novato uno no se da cuenta de esto. Estas reflexiones uno las hace mucho tiempo después cuando uno se obsesiona con este tema y lo estudia. Entonces, ah, ok, un embarazo de urna. Claro, son las ocho de la mañana, recién me están abriendo el puesto de votación, y vas y miras la urna y ya tiene un montón de tarjetones adentro. Entonces, me dije, miércoles, ¿qué pasó? ¿En qué momento, no? ¿A qué horas? Y pasó así, y yo dije, bueno, o sea, ¿qué pasó? Yo no entendía como el caos del momento. Y dije, bueno, me voy a concentrar en esta mesa, llegó una señora. Cuando llega la señora, presenta su cédula, y yo veo que el primer filtro, que es el E10, en el listado donde están todos los números de cédula, la jurado, con el resaltador, marca dos números. Una persona marca dos números. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Yo, esta señora, ¿qué? Esta jurada. Y yo, bueno, yo seguí observando, porque uno de testigo no puede hacer nada. O sea, uno lo que tiene que hacer es tomar nota y hacer una reclamación al final. O sea, ¿no puedes llamar la atención en ese momento? ¿No puedes...? Se supone que no, pero pues igual yo lo hice, ¿no? O sea, se supone que... O sea, yo esperé a ver qué iba a pasar. Cuando yo veo, la señora pasa al segundo filtro, que es el E11. El E11 es el formato donde está el número de cédula de la persona y el jurado debe escribir el nombre de la persona, teniendo la cédula, escribe el nombre de la persona y ya está. O sea, en 2018 era así. Y eso es terrible. O sea, ahí ya no piden huella, no piden ni la firma del votante. Simplemente el jurado cumple con poner el nombre. ¿Sí? Ok, pasó. El tercer filtro es el tercer jurado le da el tarjetón. El tarjetón tiene que ir firmado, ¿no? Por este jurado. La persona pasa, ¿verdad? Y luego vuelve a ese último jurado para que le den el certificado. ¿Qué pasó? En este tercer filtro, este jurado le entregó dos tarjetones a una persona. Dos tarjetones a una persona. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya me alboroté. Yo me alboroté y dije, señora, ¿qué pasa? O sea, le está entregando dos tarjetones a una persona. Se asustaron inmediatamente. ¿Sí? Y, ay, no, fue un error. Es que se nos pegó. Se nos pegó la hoja. Yo le dije, un momento, pero sí. El primer filtro está subrayando dos asistencias. ¿Cómo le vas a dar dos tarjetones? O sea, esto no me parece. Tenemos que tener nota de esto. Yo llevo a tomar nota de esto. Y, claro, esas señoras desde ahí, súper, súper nerviosas. Entonces, bueno, eso yo ahí como novata. En el tiempo de investigación que yo he hecho, este es otro tipo de fraude. Cuando una persona que compra o que vende su voto hace esta acción, lo que busca es sacar del puesto de votación un tarjetón original para luego, o sea, esta persona tiene dos tarjetones, ¿sí? Ella vota por su candidato y el otro tarjetón se lo guarda. Se lo saca de alguna manera, lo saca del resino, ¿sí? Esta técnica de fraude se llama el carrusel, ¿sí? El carrusel en que consiste. Entonces, esta persona sale, luego de efectuar su voto, sale y le lleva este tarjetón en limpio al que está comprando los votos. Entonces, esta persona, o sea, puede llevárselo al que está haciéndolo o esta primera persona que saca puede ser el que se encarga de comprar los votos. Entonces, listo. Al sacarlo, entonces la persona que vende el voto le dice, bueno, aquí está, yo lo marco, mire, este es el, se lo marcan ahí en ese momento. Usted tiene que ir a introducir este tarjetón y me saca un tarjetón nuevo y me lo trae. Cuando me traiga el tarjetón en limpio, yo le pago. Ok. Y en eso consiste el carrusel. Entonces, uno entra, sale, entra, sale y todo el día va a ser así. ¿Cómo se comprueba que existe carrusel en un punto de votación? Cuando al final del día hay más votos que votantes. ¿Sí? Uno como testigo lo ve. Uno al final del día, digamos, en esta mesa asistieron 15, 15 personas, ¿no? Bueno, saquemos los votos. ¿Cuántos tarjetones hay? 16. Ah, bueno, entonces ellos ya lo tienen claro. Y ellos dicen, ¿qué hacemos acá? Dicen los jurados que no tienen experiencia. Entonces le dicen, hay que nivelar la mesa. Entonces, meten todos los tarjetones y sacan uno al azar y lo rompen, lo queman y ya. Entonces ya nivelaron la mesa. Y ahí no pasó nada, entre comillas. Yo otro tip que me gustaría dejarle a la gente es que generalmente cuando los jurados, cuando hay jurados cómplices que meten votos, ellos se marcan, ¿no? Ellos, en el caso de aquí, de nuestro punto de votación, ellos se marcaban con cintas de la bandera de Colombia. Otra mesa fue absurdamente evidente y puso una bandera de Colombia ahí en toda la mesa, ¿no? En frente de la mesa. Otros, pues, con la camiseta de la selección Colombia. Entonces es muy fácilmente, esos son como códigos entre la gente para saber en qué mesa es la que debe ejecutar esta acción de compra y venta de votos. La recomendación que yo les estoy haciendo a los que van a ser nuevos en esto es que estén muy pendientes al final de eso que se consigna en el E14, el famoso E14. Porque ustedes ven en la parte de arriba del E14 que dice, número de votantes, o sea, los que llegaron, los que asistieron físicamente a votar son tantos. Número de votos son tantos. Y hay otra casilla que dice nivelación de mesa. Cuando dice nivelación de mesa quiere decir, ¿sobraron o no sobraron votos? Entonces, eso, si uno es legal y lo consigna, pues, se consigna. Si no hay vigilancia, si no hay testigos en una mesa, pues, ¿qué hacen los que son jurados, cómplices o delegados de la registraduría cómplice? Pues, sacan el tarjetón sin que nadie se dé cuenta y aquí no pasó nada. Entonces, ponen, vinieron 50 a votar, hay 50 tarjetones, aunque ya rompimos 5 y como nadie está vigilando, pues, ya rompimos los 5 que hicimos de carrusel, por ejemplo. Entonces, ya hay 50, 50 y nivelación de mesa, 0. Y por eso es que nadie ve nada, ¿sí? Pero si tú vas como testigo electoral y ves eso, tienes que exigir que se consigne, si hubo nivelación de mesa, que se escriba. Y eso es una prueba, para mí, en mis investigaciones, eso es una prueba que en esa mesa hubo compra de votos. Porque es que no deberían sobrar, no debería ser así. Con un solo, con dos votos que sobre, para mí, para Angélica, ahí ya hubo carrusel. Y eso fue solo en primera vuelta siendo testigo. Me falta contarles la experiencia como jurado, si quieren escucharla rápidamente. Yo creo que Pablo ya dirá, ya bueno, ya recortaré todo. Pablo, yo sí te quiero escuchar, Angélica, porque todo esto para nosotros es una enseñanza y lo podemos aplicar si logramos conseguir ser jurados o ser testigos electorales. Bueno, en segunda vuelta fue algo más complejo porque fui jurado de votación, ¿sí? En el momento en que yo me vi como jurado, en ese momento yo me dije, la embarré. ¿Por qué? Porque como ya llevábamos una estrategia de cuidado de voto como testigo, el testigo sí se puede mover en el puesto de votación. Tiene esa libertad de mover, mirar, no sé qué. Y nuestro papel como testigo, hablando de los testigos, ¿no? Es, yo por ejemplo, en ese momento lo que hice, cuando vi todo esto que les cuento, yo hice unas reclamaciones escritas comentando todo esto, con mis palabras, ta, 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 esto tú lo escribes y lo mandas en las bolsas. Eso lo mandas en las bolsas porque esas son las pruebas que necesita el partido o el movimiento político para impugnar esos resultados. Pero esas bolsas, discúlpame, ¿esas bolsas las mandas en las bolsas de los mismos votos? En las bolsas donde van las sacas. Sí, eso es todo una capacitación porque hay como tres bolsas, ¿no? Entonces hay una bolsa en donde mandas el listado y el listado E11, E10, otro listado donde mandas los tarjetones, ¿sí? Y otras bolsas donde mandas las tres tirillas de los E14. Recuerden que los E14 son tres. Uno de transmisión, uno para los delegados y uno para claveros. El más importante, entre comillas, ahí es el de claveros, ¿sí? Porque el de claveros es el que llega ya a los escrutinios, ¿no? O sea, cosa que si alguien allá en Corferias, ¿no? Que allá es donde están los jueces que van a aprobar, pues, que esta mesa sí quedó bien contada o como sea, ¿sí? Entonces, sí, ahí es donde funciona la comunicación. Van a decir, oiga, allá en la mesa de Union City pasó esto, hay una reclamación, abran esa mesa. Entonces, allá los escrutinios abren la mesa y, bueno, ¿qué pasó? Ah, pasó esto, esto, esto. Ah, listo, no, esta mesa, bueno, y allá ya se encargan. Y las observaciones que metiste en el saco. Exactamente. Al hacer esas observaciones, de hecho, y al darnos cuenta, pues, que había mucha complicidad de los... Es que yo no les terminé de contarlo de primera vuelta, pero ¿por qué digo que hubo complicidad de los delegados de la registraduría que trabajan en el consulado? Porque cuando se cerraron las votaciones a las cuatro de la tarde, a mí no me querían dejar grabar. ¿Grabar con tu teléfono móvil? Sí, yo estaba grabando con mi celular. ¿Qué estaba grabando? Estaba grabando esa mesa que desde las ocho de la mañana hizo esa trampa. Yo me empeciné con esa mesa. Y yo empecé a grabar, a grabar, a grabar. Y me di cuenta que esta gente no quería romper el material sobrante. O sea, no querían romper los tarjetones. Y tenían como un blog así. Yo tengo el video, después se los puedo enviar. Pero tenían un blog así de tarjetones en una silla detrás. Y no querían romperlo. Entonces, claro, yo empiezo a grabar. Y esta gente así rompiendo solo los certificados. Y yo así grabando. Y el tipo de la registraduría me bloquea la visual del celular. Yo sigo, trato de seguir grabando. Y él sigue atravesándose. Tú hiciste un trabajo detective impresionante, Angie. No, no, no sabes todo lo que me hago. Es impresionante. Ahí va. Entonces, miren detrás de la bolsa negra, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay unos votos, ¿qué hay ahí? Tarjetones, tarjetones en limpio. Sí. Y ese señor me cubría ahí para no grabar. Ah. ¿Qué son esos tarjetones en limpio? Explícanos para qué la gente que se acaba de incorporar entienda. Pues, ¿por qué tienen que guardar material en blanco? ¿Qué es lo que tienen que ajustar después? Bueno, yo desde las cuatro de la tarde puedo grabar todo. Pero ya me parece a ellos que no está permitido. Yo sí tengo desde las cuatro de la tarde. ¿Y tú tienes dónde dice eso? Sí, mira, tengo todo el referente y acá. ¿Qué quieres la carta? Yo tengo hace la carta y firmada por la campaña. Pero es la campaña, ¿no? Lo que dice la magistraduría. Pues, ese es lo que nos enviaron a los correos para los testigos electorales. Angie, cuéntame, ¿qué es lo grave de que estén esos tarjetones en blanco ahí? Bueno, el hecho de que dejen material electoral en limpio es que se pueda hacer uso de ellos después para ajustar, si es que meten votos, ¿sí? Para ajustar cuentas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eso que vimos en el E14. Uno dice, uy no, que alteraron a 77. Entonces, uno dice, bueno, uno podría impugnar esa mesa. Listo, ¿y cuál es la única manera de impugnar? Que haya una reclamación, ¿verdad? De un testigo electoral. Listo, metimos la reclamación. Ok, vamos y miramos si realmente hay 77 votos para este candidato o no. ¿Sí? ¿Qué es ese material en limpio el que podrían usar, ¿sí? Internamente para hacer esos ajustes. Cosa que cuando abran la bolsa, ah, no, sí, ahí están los 77 votos. Entonces, nada, está bien, sigamos. ¿Y cuál es el deber ser de esto? O sea, digamos que sobró material, porque no fue todo el mundo a votar, sobró material. ¿Cuál es el deber ser de ese material? Se tiene que romper absolutamente todo apenas se acaban las elecciones. Incluyendo las votos claras, las plantillas en blanco. Y todos los tarjetones que quedan en blanco, sobrantes, se rompen antes de abrir la urna y empezar a contar los votos. Es decir, la mesa hay que dejarla en limpio para empezar a contar los votos. Entonces, se tiene que romper todo. Se rompe eso, se rompen los certificados. Y cuando ya está, se rompe todo, se pone en una bolsa que nos dan ellos para poner el material que se rompe. Se hace a un lado y la mesa queda en limpio para empezar a sacar los votos de la urna y empezar a contarlos. Estas reclamaciones sirvieron para que en Bogotá hicieran el trámite y en segunda vuelta mandaron a gente de la Cancillería. O sea, en segunda vuelta, este delegado de la Registraduría que me bloqueaba el paso y no me dejaba grabar, le tocó quedarse sentado prácticamente. Y los de la Cancillería, gente de la Cancillería que mandaron de Bogotá, estuvo vigilante. Fue la que se encargó como del puesto. Y en segunda vuelta logramos eso, que fuera un sitio más organizado, que no se generara ese caos que les menciono. O sea, si ustedes ven caos en las mesas, duden. Ahí pasa algo, que llega mucha gente, que hay mucho movimiento. No, o sea, todo debe ser tranquilo, pausado, pase usted, aquí no hay ningún afán. Porque pasa también que los testigos de los movimientos, de los partidos políticos que les conviene la compra y venta de votos, te exigen que todo sea rápido. No pase usted a votar, pase usted a votar. Buscan como el caos y no buscan. No necesitamos caos. Bueno, entonces ya sucediendo esto, en segunda vuelta, siendo jurados, yo me di cuenta de algo mucho más grave. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nosotros logramos conseguir más personas de nuestro movimiento, ¿sí? Para vigilar las mesas. Entonces logramos tener varios jurados de votación y varios testigos. O sea, estábamos mucho más brindados, por decirlo así. Aún así, les cuento que por la falta de capacitación en estos detalles, igual metieron votos, pero no tantos como lo esperábamos. Pero igual metieron, metieron votos. ¿Qué pasó? En la jornada, una de nuestras compañeras, que era jurado, me contó, ¿no? Me cambiaron porque un testigo electoral del Centro Democrático está diciendo que yo estoy muy lenta. Ella estaba en el tercer filtro. Ella estaba firmando, entregaba el tarjetón y firmaba el certificado. ¿Sí? Yo estoy haciendo mi trabajo, me dice. Y yo le digo, pues sigue haciendo tu trabajo, está bien. No, pero es que el tipo ya se fue a quejar con la de la Cancillería y la de la Cancillería. Entonces ahora está enojada conmigo, que yo debo hacer este proceso más rápido. Y yo, bueno, pero ¿y qué fue lo que pasó? Y no, lo que pasa es que ya en el tercer filtro, yo como soy el último filtro, me llegan señoras con cédulas y caras que no les corresponden. Entonces yo le decía a la señora, señora, pero esto no es usted. Ay, no, es que es mi hija. Dios la tenga en su santa gloria. Vale, aquí es donde entra el botón a votar los muertos. Pero díganme, uno siendo jurado, siendo el tercer filtro, ¿qué puede hacer uno ahí? O sea, bueno, ahí les dejo la pregunta a los abogados que tienen que capacitar a nuestros jurados y a nuestros testigos de qué podemos hacer ahí, ¿no? Porque, ¿cómo es que dos jurados cómplices, porque ya les voy a contar, porque sé que eran cómplices, eran, dejan hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, al recibir la queja, la señora de la Cancillería tomó una decisión y cambió a nuestra jurado a pasar a ser la presidente de mesa, o sea, la que maneja el E11, la que escribe los nombres en el formato. ¿Qué pasó? El muchacho que estaba ahí, había muchachos que estaban ahí encargados de eso, lo movieron para donde estaba ella, a firmar certificados y entregar tarjetones. Pero el muchacho empezó a persuadir a nuestra jurado con unos papelitos, un listado de papelitos, con números de cédula. Le dijo, ¡ay, lo que pasa es que yo me equivoqué! Y estas personas que vinieron con estos números de cédula, yo no las escribí, o sea, un invento chino que nada que ver, o sea, ella volvió a la mesa y me dijo, este señor me está diciendo que meta estos números. Y yo, no, eso es imposible, imposible, ¿cómo vamos a meter esos números si no sabemos si en realidad lo que él está diciendo es cierto de que la gente asistió o no? O sea, eso no tiene sentido. Dijo, ¡perfecto, no! Yo no voy a hacer nada. Entonces, los testigos del Centro Democrático empezaron a presionar, a presionar, a presionar, diciendo que esta compañera no estaba haciendo el trabajo y la querían volver a cambiar. Entonces, ahí ella, en su sabiduría de las pocas capacitaciones que hicimos, dijo, ¡un momento! Aquí nadie me dice qué más hacer. Yo ya me cambié una vez, menos un testigo electoral puede interferir, yo me quedo aquí, lo siento mucho, aquí estoy y me quedo. Y así fue. Esto también pasó en Nueva York. Habían papelitos con números de cédulas ya escritas que estaban, los jurados cómplices lo estaban metiendo ahí, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero tienen el número y el nombre qué. ¿Por qué? Pues ahí está el tema de los cómplices, de los, digo, presuntos cómplices para no meterme en problemas, pero que sacan del sistema, solo ingresando el número de cédula, pues el nombre de la persona que va a votar. Y una última cosa que nos dimos cuenta al final. Este es el papelito, por ejemplo, del que les menciono, ¿no? Eran siete números y el muchacho ya básicamente había hecho la gestión de conseguir estos siete primeros números, ¿no? Y yo no sé cómo persuadió a la señora de la Cancillería que mandaron de Bogotá, o no sé si fue complicidad del otro que se quedó ahí sentado, no sé, eso sí no podría asegurarlo, pero miren que consiguen los nombres, ¿sí? Con los números de cédula. Y luego el papel que él quería darle a nuestra compañera traía 29 cédulas más. Miren todos estos números, ¿no? La compañera, ¿qué hizo? Fue subrayar, subrayar en el E11 lo que este señor quería, ¿no? Pero pues nunca escribió los nombres. O sea, ella nunca se prestó a... Este es el E11, ¿sí? El E11 es un acta en donde van las firmas de los jurados, ¿sí? Y aquí ponen lo que yo les comentaba, nombre, primer apellido, segundo apellido, de las personas que votan. Y en cada una de estas hojas, aquí en toda la esquina, pues se consigna el número de votantes por hoja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la primera hoja. Y en la última hoja de ese E11 va el total, total del resultado, pues, de los votantes o de la asistencia de personas, que vendría siendo como una última, esta última hoja. Dice total general de votantes y ahí se pone el total de los votantes, luego de sumar todos. Y de nuevo van las firmas de los jurados. Entonces, ¿qué pudimos observar nosotros? Se ve como si la esquina de la hoja estuviera rota, ¿sí? ¿Qué fue lo que yo vi en el momento, no? O sea, estas personas manipulan mucho este E11, ¿sí? Y desprenden las hojas, ¿no? Tengo el video en donde básicamente no hay una consecutividad de las hojas, ¿sí? Me hago entender de estos E11. Entonces, tú tenías la primera hoja, ¿sí? Cuando volteabas la hoja, o sea, la página número 2 estaba en blanco. Pasabas a la hoja número 3 y ya había casillas. Entonces, 4, 5, 6, todas estaban bien, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, así. Cuando llegabas a la 19-20, que ya era la hoja final, la hoja número 19, la página número 19 estaba en blanco de nuevo y la 20, que es donde va este total general y las firmas de nuevo, estaban ahí. Entonces, se pregunta uno, dice, ¿por qué esas hojas están así en blanco, no? Si se supone que debe haber un consecutivo, pues fácilmente la primera y la última hoja son modificables. Ya estamos hablando de una manipulación de la documentación electoral. Todo esto que nos estás contando es muy grave. Un software tan costoso de cientos de miles de millones de pesos, ¿por qué ahí no incluyen funcionalidades que constituyen el trapicheo? Del trapicheo de reportes que suceden después de los datos, que es la diferencia entre escrutinio y preconteo. Eso debe ser una funcionalidad que cualquier persona debería decir, ¿qué pasó en preconteo y cuál es diferencia? Y poder filtrar y encontrar diferencias. Cuando no existe eso, entonces existe toda una cantidad de gente que consigue bases de datos y empieza a venderle a los candidatos las diferencias. Lo que da por fuera el tema de la auditoría técnica, el proceso electoral. A estas alturas, la registraría no se mueve con el tema. La auditoría técnica, acuérdese ustedes que fue contratada la vez pasada con ID System, que tuvo relación con la contratación de los mercenarios en Haití. Eso, normalmente, lo que hace la registraduría empantala este proceso, lo declara de cierta, a última hora se lo entrega con contratación directa. La vez pasada con ID System. Esta vez, ¿a quién le van a apostar con una contratación directa? Si quieren contratar una auditoría técnica realmente efectiva y seria, Colombia debe contratar ese proceso por lo menos seis meses antes de elecciones. Ya estamos cerca de tres meses y no aparece por ninguna galaxia. ¿A quién se la van a entregar? Si vemos esta situación, podemos decir que el fraude electoral también se hace en el sitio, no solamente con estas técnicas que les he mencionado del embarazo de una del carrusel y existen un montón más. sino también metiendo votos directamente en los jurados. O sea, los jurados tienen listados predeterminados con los números predeterminados y solo es conseguir el nombre, básicamente, si no los están vigilando. Ingresan los nombres y van ingresando los votos. Los votos. Bueno, bueno, ¿será que es que meten los votos después, que cierran la urna? ¿En dónde meten los votos? ¿Dónde arreglan? ¿Dónde ajustan esto? Porque ya tú vas uniendo el rompecabezas. No rompen los tarjetones, porque no querían romperlos. Y yo solo me encargué de ver una mesa. ¿Qué estaba pasando en las otras? O sea, material electoral había. O sea, yo logré que rompieran tarjetones sobrantes en mi mesa, pero en los tarjetones sobrantes de las otras mesas. Sí, entonces, ahí uno podría inferir que hay como un ajuste de las cuentas de los votos ya después en otra parte, en otro lugar. Posiblemente al escrutinio. No, esa es la pregunta. Yo creería que al escrutinio ya llega todo listo. Yo lo que creo que ellos buscan es que cuando llegue al lugar que va a ser vinculante en caso de alguna queja, no haya como, no haya rastro de que hubo fraude ni nada, sino dejar todo listo y todo contabilizado para que, ah, no, aquí está todo bien y acá no pasó nada. No hay sobrantes. Exactamente. No, y básicamente otro dato importante es que ustedes pueden irse, por ejemplo, al Instagram de Thomas Gregg & Sons, que es la empresa encargada, ¿no? Y ahí, por ejemplo, votan un dato importante, y es en qué momento llega al exterior o llegan al exterior los kits electorales. Dice que al exterior llega un mes antes. Entonces, ¿cómo nosotros como colombianos en el exterior vamos a hacer un rastreo y cómo nos vamos a asegurar que esas cajas no se manipulen antes de tiempo? Por ejemplo, los lugares más apartados de Colombia son 15 días antes. Dice que en las grandes ciudades electorales se reparten a las 3 de la mañana. O sea, ya si hablamos de Bogotá, Cali, Barranquilla, las ciudades céntricas son el mismo día, 3 de la mañana. Lugares alejados, 15 días antes. En el exterior, un mes antes. Un mes antes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La misión de observación electoral, que es diferente a la tradicional que es de la OEA, vino y aquí los atendió quiénes. Si es una misión de observación electoral de la Comunidad Europea, los atendió lo que fue registraduría del Consejo Nacional Electoral y nos quedamos por fuera, las personas que teníamos oportunidad de decirles a ellos dónde están los problemas de todo el proceso de elecciones de economía para que ellos pudieran alistar el personal técnico que vendría a apoyar y hacer observaciones sobre irregularidades que uno observa frente al proceso, a todo el proceso completo electoral que se inicia incluso con los premios de la licitación y termina con escrutinio, digamos de forma resumida. No tuvimos oportunidad de hablar los que algo tenemos que aportar. A mí me hubiera encantado hablar con ellos. Ya les he dicho, mire, todo esto son los riesgos electorales. Por favor, vengan aquí porque estamos evidentemente en un riesgo electoral bastante grande en Colombia. Tampoco estuvieron los partidos políticos que tienen entendido dialogando con esta misión de observación electoral. Y por supuesto que si solamente habló el registrador y habló la presidencia del Consejo Nacional, disculpe, pero ¿qué pudieron haberle contado? Gracias por ver el video.